Hola a todos, mi nombre es Hugo Dopaso, de Dopaso y Ravena Viajes. Hoy estamos en la vitrina turística de la ciudad de Bogotá. Estamos en la feria de Anato, aquí en la ciudad de Bogotá. Hemos venido junto a la delegación de Argentina de diferentes empresas privadas y entes de turismo a mostrar nuestro país, a vender nuestro país. Hemos tenido una aceptación increíble, realmente esta feria es la primera vez que participamos y hemos notado una aceptación muy buena de todo lo que ofrecemos como Dopaso y Ravena. Sin duda es el inicio de un montón de proyectos nuevos que tenemos con empresarios de este país para llevar colombianos hacia la Argentina. Hemos hecho una gama de productos en toda la Argentina. Primero tenemos una serie de salidas grupales en el cual el servicio es lo primordial. Tenemos hotelería 4 y 5 estrellas, más días en cada ciudad. Son salidas que si las buscas en el catálogo no existen, están solo en Dopaso y Ravena Viajes. Y es una manera diferente y más linda de conocer el país. Eso es lo que estamos ofreciendo. Después seguimos con las escapadas, que son salidas más cortitas. Para un extranjero o para un nacional que quiere recorrer la Argentina en poquitos días, están las escapadas. Y también todo lo que es individual, armado a medida. Vos querés conocer la Argentina determinados lugares, nosotros te lo armamos con el mejor servicio o con el servicio que vos lo solicites. Bueno, la parte de mi sida viene fantástico. Ayer salió el primer grupo al Cáucaso. Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Estamos felices. 18 pasajeros que van a recorrer toda esta zona. Increíble. Y se vienen salidas que también están llenas, como Guatemala, España, Marruecos y Portugal. Córcega y Sardeña. Hemos tenido que pedir algunos lugares más, porque la verdad nos sorprendió la cantidad de ventas. Eso quiere decir que la gente quiere viajar, quiere salir. Y recuerden, nosotros somos mayoristas, así que solo le vendemos a las agencias de viaje. Así que es importante que si sos un pasajero y querés recorrer estos lugares, hemos conseguido algunos lugarcitos más. Así que no te pierdas, porque las salidas salen sí o sí y van a disfrutar del mundo de una manera diferente, como solo Dopaso y Ravenna Viajes te puede ofrecer. Así que los esperamos y recuerden siempre que nosotros tenemos un montón de agencias en toda la Argentina que venden nuestras salidas grupales, por lo tanto se pueden acercar y pedir exclusivamente nuestra salida. Así que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!